¿Qué tal fanáticos y coleccionistas de Star Wars? Sean bienvenidos a un vídeo más de su canal, Danny Atomic Cazador Vintage. Y bueno gente, pues así es, lo prometido es deuda. Continuamos con esta serie de reseñas de parte del tripack que contábamos por acá. Déjense los traigo. Por aquí está, ¿no? Estamos continuando con la figura faltante, la que nos hacía falta. Ya estuvimos por ahí reseñando en el canal la figura de Tika, el Yawa Gañañunfla. Por acá tuvimos también la figura de Chuck Norris en su outfit de Tibidon Station. Y bueno, pues ya nos faltaba esta figura del Pirch Trooper, el trooper de la purga, ¿no? Entonces, ah, sí, muy importante, fase 2 de su armadura, fase 2, ahí está. Pero aquí dice aquí arriba. Como les menciono, pues vamos a seguir con ya la última reseña de este paquete de 3 figurines articuladas. Que es con este Pirch Trooper. Esta figura viene siendo la número 259 de la colección. La combinación del negro y el rojo lo implementan bastante, bastante bien. Muy, muy coquetón por parte de Hasbro y la Vintage Collection. Ahora sí, sin más preámbulos, ¿qué les parece si comenzamos con la video reseña de esta figura? Y bueno, gente, por aquí ya tenemos la figura perfectamente enfocada, iluminada y afuera de su empaque. Como pueden ver, también estamos contentos en el canal porque estamos estrenando esta madrecita aquí para hacer girar las figuras, ¿no? Así ya podemos darle una buena apreciación a la figura por todos sus ángulos. Gente, ¿ustedes qué opinan? La verdad, yo era un hombre de poca fe y esta figura no era como que mi primordial en este tripack. No le tenía mucha esperanza. Sin embargo, una vez que ya la sacamos de su empaque y ya las tengo aquí frente, frente en mis temibles manos, pues la verdad que me ha gustado, ¿eh? Sí, me ha sorprendido. En primera instancia pensé que estaban reutilizando todo, todo el molde de un Clone Wars de la Vintage Collection. Me parece que de los primeros ahí al número 45. O sea, uno que ya tiene un molde bastante antiguo. Sin embargo, me llevé la sorpresa de que sí hay partes nuevas en este trooper. Estamos estrenando nuevo molde en el brazo ya que se ve más delgado, más estilizado. Y una hombrera también que no estorba con la armadura, con el resto de la armadura. Ya que en los Clone Troopers anteriores sí estorbaban bastante. Estaban exageradamente grandes las hombreras y no nos dejaban subir el brazo. Ahorita ya lo veremos en el apartado de las articulaciones. Alda, esta mochilita también, no recuerdo haberla visto anteriormente en algún Clone Trooper o algún Storm Trooper. Entonces creo que sí es un molde totalmente nuevo. Vamos a quitarle esta pose para apreciar la parte del peto, el pecho. El problema viene en que después de aquí, de lo que es la entrepierna o los muslos hacia abajo, pues ya es el molde anterior. Ese sí no lo han renovado, siguen siendo las mismas articulaciones. Un punto bastante bueno para esta figura es que haciendo el uso de todas sus articulaciones nos permite posarlo de esta manera. Es una de las varias o tantas poses que podemos obtener con este Pierce Trooper y la verdad que aparenta ser una figura bastante dinámica y que nos va a ayudar tanto en las fotografías o en algún diorama que queramos posarlo. Pero véanlo nada más así, por sí solo luce bastante, bastante bien. Para que se den otra idea, ahí está la posibilidad de la figura. Por aquí un accesorio con el que no cuenta esta figura, pero que hubiera sido grato que lo agregaran. Este báculo o esquif electrocutador de ahí del Pierce Trooper, pero de la fase 1 precisamente por acá. Que ahorita de una vez vamos a aprovechar para hacer la comparación en qué cambios ha tenido ese Pierce Trooper. Y bueno gente, qué mejor que tener las dos figuras ahí ya en comparación para ver qué cambios han sufrido tanto de su versión del Jedi Faller Order a la versión de la serie de Obi-Wan Kenobi. Por ejemplo, hablando en el tema, en el apartado de las figuras, en el molde de la figura, esto es lo que les mencionaba. Pues la hombrera ha mejorado bastante, como estaban antes totalmente toscos de por aquí, que incluso nos impedía levantar el brazo totalmente. Aquí también lo que es el cinturón, ya vemos exactamente de dónde sacaron esta pieza también del cinturón. Es la misma, solo que acá sí hay aplicaciones de pintura. Ya veíamos las piernas, que esas sí son exactamente las mismas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál les agrada más? ¿Se quedan con la versión anterior o con esta nueva? ¿Qué les parece si vamos rápidamente al apartado de las articulaciones? Precisamente, primero me gustaría zafar el casco. La articulación es de doble bola, sin embargo este sí está un poco más grande de lo normal. Así es como luce el Pierce Trooper sin su hombrera. Mencionaba, esto nos permite que podamos levantar los brazos de una mejor manera. Podemos hacer este giro y no le estorba ahí nada. Incluso ahí está, un poquito más de lo normal. En el codo, 90 grados de articulación, sin ningún problema. Hay giro y también articulación hacia adentro y hacia afuera. En el torso ya veíamos que hay una muy buena flexibilidad por aquí. Hacia adelante y hacia atrás, pues está limitado. Y ya pasamos a la articulación de la entrepierna. En la pierna tenemos que encontrarle el ángulo. Y luego ya podemos hacer el doblez de la rodilla, que por cierto nos brinda esos 90 grados de articulación. Lamentablemente no es como nos gustan, que son los Rocker Ankles. Eso hubiera sido genial, hubiera sido así como que el detalle que hubiera terminado por darle el 100 a esta figura. Que bueno, en el apartado de los accesorios, pues lamentablemente esta figura viene muy triste. Ya que cuenta solamente con su blaster E11. Y pues la hombrera, el pauldron, que ya veíamos que se le puede quitar. Realmente eso es únicamente dos accesorios. Ah, déjenme, tengo duda. Ah, esperen, miren. Tres, tres accesorios. Sí se puede quitar la mochila, no sé, me dio curiosidad. Oigan, ¿y qué creen? Dos detalles que no quería dejar pasar con la figura de Chuck Norris. Y es que, bueno, ya recuerdan que la mochila no tenía detalles de las cebillas pintadas. Bueno, pues resulta que si tú tienes un marcador sharpie de estos doraditos. Pues sí, te puedes animar a tú mismo pintarle esos detallitos, estas cebillas, ¿sí? Muchas gracias ahí a Julia Nerra, que fue el que me dio la idea. Y dije, oye, pues sí, vamos a hacérselas, ¿por qué no? Y también otra es que en su video de la reseña había mencionado que no era posible ponerle la mochila así como que de un solo lado. Resulta que si le haces todo el esfuerzo y haces que la sujete de esta manera, con su propia mano. Bueno, pues efectivamente el viejo Obi-Wan va a terminar sujetando su mochila de una manera más natural, ¿no? Y pues veanlo, aquí lo tenemos. Realmente queda bastante padre. Y bueno, gente, es así como estamos llegando a la parte final de nuestro video. No sin antes hacer una breve apreciación de ya todas las figuras y todos los accesorios con los que viene en este, pues, street pack de la serie de Obi-Wan. Te recuerdo que si eres nuevo en el canal y te está gustando el contenido, te invito a que te suscribas, dale like, comenta y comparte este video con más usuarios de la fuerza para que así el canal pueda ir creciendo poco a poco. Se vas a encontrar en las redes sociales desde Twitter, Instagram hasta TikTok, por ahí andamos. Para esto les dejo los links en la descripción de este video. Ahora sí, sin más ni más, les recuerdo que este video está hecho de un fanático de Star Wars para fanáticos de Star Wars. Nos estamos viendo hasta la próxima y que la fuerza los acompañe. Espera, deja que de vuelta. Que la fuerza los acompañe. Ahora sí, siempre. ¡Siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!